Me encuentro en el tramo que queda del monorraíl del aerotren que se diseñó en Francia a finales de los 50 para que uniese Orleans con París en tan solo 20 minutos. Para que os hagáis una idea, yo tardo casi dos horas en coche. Ya pasaba los 200 kilómetros por hora, estoy hablando de principios de los 60 cuando se hizo la prueba en esta viga real. El presidente Pompidou que financiaba esto falleció de repente y el siguiente presidente, Gistan Descartes, no le interesó el proyecto y retiró todos los fondos. El ingeniero que estaba detrás de este proyecto se llevó un disgusto tan grande que al año cayó enfermo y murió enseguida con un tumor cerebral. Le afectó muchísimo la salud. Esto me recuerda que a veces confiamos en personas y las personas no están aquí siempre para ayudarnos. Sin embargo en Isaías 41 se nos recuerda que Dios está ahí siempre a nuestro lado para esforzarnos, para darnos energía y para acompañarnos en todo proyecto. Precisamente porque es un Dios que no muere, que está siempre ahí, no te preocupes de las personas que tenga por encima. ¡Gracias!